¡Hola! El día de hoy les tengo esta ruleta para cuando a nuestro niño les piden un juego de azar fácil y muy divertido de hacer. Bueno, los materiales que necesitamos son muy sencillos. Un octavo de cartón industrial que será nuestra base, un octavo de papel estampado para forrar con un diseño que nos guste. También necesitamos dos imanes, uno con un diámetro de 8 centímetros y el otro imán con un diámetro de 3 centímetros. Vamos a cortar el papel decorativo de forma cuadrada, o sea, todos sus lados iguales. Y también vamos a hallar la mitad del cuadrado. Esto lo hacemos trazando por medio de la diagonal de cualquiera de los lados del cuadrado. Y hallamos exactamente su mitad. Marcamos un punto y por medio de este punto vamos a realizar un círculo, el más grande que podamos realizar dentro del cuadrado. Mesdames y messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Shufa et Abattraoz, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sous-titrage Société Radio-Canada Bueno y así es como queda nuestra ruleta. En cada uno de los números podemos asignar preguntas y si llega a caer en alguna carita también podemos asignar una penitencia. Eso ya va en nuestra imaginación como nosotros queramos desarrollar la actividad con nuestros estudiantes o como ustedes quieran realizar la tarea.